Actualmente en Estados Unidos alrededor del 50% de la población a 15 de mes ya no tiene dinero contante y sonante. Y tribuchón, me dicen en infancia. Entonces utiliza las tarjetas. Llegan a tener hasta 7 tarjetas. Van utilizando las tarjetas, van agotando el cupo de cada tarjeta. Bueno, mientras esa persona tenga trabajo, puede pagar eso. Pero si en un momento determinado se queda en paro, ¿quién le paga el déficit de la tarjeta al banco? No. Debo decir que, te voy a haber apuntado eso antes, Venezuela es el país al sur del río Grande que probablemente mejor va a poder encajar la crisis. ¿Por qué? Porque ha creado un sector público importante. Sí, de empresas nacionalizadas estratégicas. Es que la teoría según la cual todo lo que se puede dar a la empresa privada es bueno para la economía no es verdad. El Estado tiene que poder reservar palancas para poder crear empleo en un momento determinado. Por ejemplo, la siderurgia pesada, sí la hay. O por ejemplo, determinados sectores creadores de empleo. Donde la empresa privada tú le puedes decir, crea empleo, pues no me da la gana. Pero el Estado sí puede decir, voy a crear empleo. ¿De acuerdo? Bien.